El gobierno de Nicaragua afirmó el martes que el obispo encarcelado Rolando Álvarez se encuentra bien de salud. El médico informó que los signos vitales del religioso están bien después de que Estados Unidos pidiera su liberación. Washington acusó a Managua de haber encarcelado injustamente al sacerdote. Álvarez, de 57 años, fue condenado en febrero pasado a 26 años de cárcel por traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, entre otros cargos. Rechazó marcharse a Estados Unidos junto a más de 200 opositores presos a los que el gobierno de Nicaragua expulsó del país y despojó de la nacionalidad. El papa Francisco, quien ha tachado al gobierno de Ortega de dictadura grosera, afirmó el lunes que sigue con preocupación lo que sucede en Nicaragua, después de que al menos 14 sacerdotes fueran detenidos en el país desde Navidad y fin de año, incluido otro obispo, Isidoro Mora. La relación entre la iglesia y el gobierno se deterioró después de que Ortega acusara sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Organizaciones vinculadas a la iglesia han sido cerradas, entre ellas la Jesuita Universidad Centroamericana de Managua.